En su visita al Corazón del Valle, la mujer más bella de Colombia aprovechó los dos micrófonos de CNS Noticias y envió un saludo a nuestros televidentes, expresando que trabajará por las niñez de nuestro país. Hola, yo soy Gabriela Tafur, su señorita Colombia 2019, y quiero invitarlos muy especialmente a que sigan conectados con CNS Noticias. Les mando un beso, un saludo y espero que me sigan durante todo este proyecto como señorita Colombia.